muy buenas gente sean bienvenidos como están el día de hoy vamos a tirar otra vez a los banner con el gachapon pero antes vamos a hacer primero lo del pase batalla como siempre cada vez que lo consigo y lo completo al 50 por ciento esto fue hace una semana anterior antes que vieran este vídeo o mucho antes de que vieran este vídeo ni siquiera habíamos avanzado a la versión que estamos ahorita y probablemente si no hemos avanzado pues bueno están mis lentecitos nuevos estamos estrenando nuevos para quien lo quiera ver aquí están tan hermosos chulos los acabamos de cambiar y vamos a a pues a ver que nos dan en él como se llama el pase de batalla obviamente pase batalla lo voy a sacar antes como pueden ver este vídeo lo voy a juntar con las tiradas porque en este caso pues el gachapon pues no tengo tantas tiradas vamos a esperar que salga xiao trataremos de tirar xiao realmente no me interesa el personaje como tal porque no me interesa simple punto se acabó este es bueno debe ser bueno todo mundo habla muy bien de él y en este caso pues ya ven que tuvimos a ganción en el vídeo anterior así que bueno vamos a tirar a nuestro paciente batalla ya lo hemos comprado ya está aquí relleno simplemente voy a reclamarlo y pues para que vean qué cosa da por aquellos que nunca han visto lo que da el pase de batalla recordemos que se compra primero este de aquí este de acá no se compra algo que quieras este las cinco resinas y quieras este esto acá pero no le veo sentido salvo por el hecho de las resinas porque el diseño de esto ya vale no no vale la pena salvo por las resinas pero esas te las van dando a comprobar subiendo el nivel así que puedes ir guardando la y como tal no es como que sea la gran cosa vamos a reclamar nuestra primera parte esta recordemos que es para reclamar pues lo que queramos mejorar como tal de un personaje voy a encargar resistencia porque necesito para mona vale de aquí vamos a reclamar la guía de oro que necesitamos si no mal recuerdo para está sin yan y me gustaría estar acá pero es la de ganjo pero bueno no pasa nada vale reclamamos otra de estas o más aquí me las voy a hacer mezcladas porque quiero para ganjo para mejorar ganjo vamos a hacer creo que es esta verdad creo que es esta vamos a hacerlo nuevamente aquí otra de estas son las que más uso el arma que vamos a usar es el arco ya tengo lo que existe de aquí está de acá y ésta no la voy a sacar porque tengo otras mejores espadas y la lanza pues aunque no me interesa en este momento a lo mejor la sacamos para el próximo pase batalla cuando tengamos algún lancero que me llame la atención mientras quiero probar el arco me llama el arco así que nos vamos a traer el arco de cazador esmeralda vale bien de aquí vamos a escoger la guía de oro nuevamente la guía de resistencia aunque no sé si sea necesario recogerla ya vamos a darle a otra que por ejemplo puede ser la guía de libertad la guía resistencia casi siempre cojo la guía resistencia porque es más fácil uno que más uso filosofía resistencia filosofía de oro vale y eso es todo lo que va a pasar obviamente aparte de los bonos de las protogemas que son 680 los dos millones de demora en los cuatro destinos 226 ingenio de héroes la minería y como pueden ver los materiales de mejora que ya tenemos eso sería todo el paso de batalla ahora quieren ver el arma que como funciona pues bueno vamos a verla a sacar dónde está no tengo cualquiera aquí acá sí básicamente es más o menos como como el arma de bennett supongo que debe ser lo mismo recordemos que benito yo lo tengo a benito con lo tengo con un arma de cinco estrellas que es esta que está aquí donde está lo tengo con estas cinco que es la aquí la favorita que ha sido una especie de ataque viento vale entonces vamos a probar esta nueva arma nunca lo aprobado recuerden en la primera que lo voy a sacar así que vamos a cambiarla fortalecer un poquito e 1 2 reales materiales digamos adiós 20 ahora lo voy a mejorar ahí ya después veo si me vale la pena si no pues no ya queremos ver que cuál es su función así que vamos a verla a cambiar al personaje se supone que se supone que el personaje lo que hace es que al golpear a un mono irá como un viento o algo así a probar ahí está le está bastante interesante el viento gusta es cada 14 segundos chicos así que no se emocionen vamos a movernos otro poquito más para que vean cómo se funciona y con lo interesante que le veo al arco es que te da esa opción de cómo se llama de esta bien te da esa opción de aplicar viento pero no aplique el elemento abusado aplique el elemento pensé que si lo aplicaría pero bueno no pasa nada está interesante bueno chicos ha sido la parte del pase de batalla y del arco recordando que el arco no lo tengo mejorado por eso no está haciendo mucho daño pero da problema crítico y ataque vale al golpear con un ataque normal o ataque cargado hay un punto de probabilidad de crear un ciclón que atrae los enemigos cercanos de forma continua influyendo un 40 por ciento del ataque como daño cada 5 segundos durante 4 segundos en efecto puede ocurrir una o varias veces ok y qué bueno chicos pero les haya gustado este es el arquito el arco esmeralda se vería bastante bien en cómo se llaman hay en el arconte de aire que se me olvida el nombre pero bueno ahí está chicos pero les ha gustado y nos vemos en el gancho así que vamos muy buenas chicos sean bienvenidos voy a continuar esta parte donde me quedé después de haber tirado ya he juntado es para cinco tiradas de xiao vamos a ver si no cae xiao vamos a ver si nada suerte y quiero tirar por aquí aunque me quiero guardar esta porque no quiero sacar ninguna de estas ya tengo amor ya tengo aquí quizás me faltaría que chin pero no me interesa sacarla así que vamos a tirarle a xiao y su mucha suerte gente se viene se viene se viene no me interesa chico que salga veidú no me interesaba sin ya pero bueno me interesa que salga veidú venga se veidú a la primera venga se veidú a la primera ya hasta ahí nos quedamos chicos no tiramos más quería que salga veidú y se acabó el vídeo no duró cinco minutos ya chicos lo siento se les acabó el previo no quiero a xiao la verdad nada vamos a tirarle a ver no sé cuánto me falta nada más quería el chico porque realmente tiene la vida de nado y era lo único que me interesaba pero vamos a ver si no nos pasamos del piti 36 738 está estamos en un poquito lejos del piti así que vamos a tirarle un poquito más vale si no sale jingente si no sale jingente si no sale jingente warfist ya la primera que horror la primera salió hoy a gran espada por unión nos puede servir y dame un personaje no seas culero ahí me da una puta espada vale y esta qué cosa hace a recarga de energía perfecto nos sirve para algún mono que necesitemos de recarga de energía vale vamos a darle otra no te vayas a pasar no te vayas a pasar gracias a otra sin ya bueno la tengo maximizada ya o sea maximizar el sentido que ya le mejoré todo ya nada más faltan las constelaciones vale al menos hasta el nivel aceptable que es nivel 6 sale otro vale pues una solamente voy a checar aquí corto el vídeo tanto de chicos y para ver por qué cuantos llevo bueno vaya a pasar los que tirados serían 58 podemos pedir una más vamos a decir nos pasamos una más y a ver si no nos pasamos uy ahí viene ya ojo por dios no lo quería yo uy que me da el sopapo pensé que era que no era chavo y dije ay no sé kiki me lleva a la fregada la fregada jajaja se lo dije venía a kiki ahí venía a kiki ahí venía a kiki se venía a kiki buenísima la kiki se la rifó kiki ahí está tu kiki jajaja ya la tengo a nivel 1 queda la cochinada nivel 1 dice kiki regalado punto de energía elemental cuando el heraldo de lecarcha golpea un enemigo marcado por el talimán me lleva a la tristeza el daño de ataque normal y cargado de kiki aumenta en uno bueno vamos a ver si seguimos sacando y pues vamos a seguir aumentando el piti pues ya se nos fue el piti yo kiki jajaja bueno no me interesa vamos a ver nada más otra Xinjiang estoy marcadísimo una Xinjiang la voy a levelear yo creo ya básicamente a la pobre Xinjiang la maldición de la kiki señores y creo que tenemos a 200 y tantos cristales génesis tengo 300 nada me lo voy a guardar vamos a darle acá gente pues ya que no salió aquí vamos a darle acá vale que serían dos nada más no vamos a ver si tenemos suerte acá me gustaría Amber constelación 1 gente constelación 1 vamos Amber ah bueno no tenía la flauta así que es Warpik es Warpik quedaba la flauta ataque, ataque, ataque básico ok no me puede seguir por otro mono vale pues nos quedamos igual cortitos acá aquí vamos a pedir otro chicos vamos a pedir otro vale aquí si no se cuantos llevo gente un Fisher nivel 5 me parece bien no es Warpik no es Warpik pero bueno vale pues ya y aquí cuantos nos faltarían suerte gente no quiero ver 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 bueno Beidou creo que 3 me gustaría si fuera 4 pero pasa nada no nos dieron al al Shao no pasa nada ahora nada más nos queda guardar para la otra vale igual Beidou me sirve me interesaba Beidou creo que la tengo constelación 2 pero no por lo menos constelación 1 ya era buena que lo tengo entendido a ver vamos a ver Fisher constelación si 5 efectivamente me falta una constelación nada más chicos una llegamos a Fisher 6 vale Ninja constelación 3 pues bueno hasta la 2 ya era bastante buena a lo demás pues ya que triste que me haya salido la Kiki hermano que triste ah no es constelación 1 nada más pensé que era constelación 2 ah pues va perfecto este me hubiera gustado la 2 pero bueno no pasa nada tampoco nos desanimamos chicos nos sale la Kiki pero bueno la Kiki infernal que a todo mundo ya ha salido un poco como risa porque al fin de cuentas pendípedos nos quedamos sin Shao sin Bain sin ninguna así que chicos esperen que les haya gustado el video nos vemos hasta la próxima cuídense que no queda llorar que horror nos vemos cuídense cuídense salen a su felicidad se echen muchas ganas al estudio y nos vemos hasta la próxima tirada que sería en el próximo personaje que salga así que bye chau 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 chau